saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría fórmula e bueno como ustedes saben en la fórmula de el británico oliver turbi será el nuevo compañero de equipo del del que fue campeón en la temporada anterior de la fórmula de me refiero a nelson piquet júnior y serán compañeros de equipo en el en el next step tcr como sabemos el next step sr tcr ha confirmado para la segunda temporada de la fórmula de que parte muy pronto en octubre tendrá como pilotos oficiales al que fue campeón en la temporada anterior nelson piquet júnior y al británico oliver turbi y además sabemos que todos sabemos además que en beijín comenzará la fórmula el 24 de octubre y bueno les deseo suerte a a a next step y a los dos pilotos para qué para que por lo menos ganen un título de de constructores y otro de piloto bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 chao camis fuera